La prematura muerte del joven pelotero José Fernández, estrella de los Marlins, no solo ha conmocionado a los cubanos del sur de la Florida, sino también a los que viven en Cuba. Un video de nuestros colegas de Cubanet nos trae reacciones desde la isla. Yo no tengo mucho conocimiento de los grandes días, porque no lo sigo, ¿no? Pero en él es la posibilidad de verlo pichar. Lo picharon una vez ahí en el estadio de los Marlins y me impresionó, porque se enfrentó también a... O sea, era un duelo entre prototipos cubanos, entre Acerpuy y él. Ese día le dio dos ponchados a Acerpuy. Ese día. Y entonces todo el mundo hablaba de él, José Fernández. Y como te dije, yo no soy muy ducho en la minería, pero empezó a... A sentirse el nombre de este muchacho. Y verdaderamente, por lo que tengo entendido, era un gran talento de un picheo de grandes días. Y que le haya ocurrido esto es tristemente doloroso. Para los amantes de pezbol, producto de que se pierde a un gran jugador y a un gran lanzador, que podría haber hecho una victoria mayor de lo que hizo. Y es verdaderamente muy penoso y doloroso para... para la gente que sigue peor y que ama el peor y que hace su dios. 24 años nada más, andaba por 16 victorias en la temporada de los mejores pitchers en grandes ligas. Y todavía le quedaba muchísimo. Lamentable, de verdad, perdido. Y hoy culmina una triste semana en Miami, donde hemos homenajeado al joven pelotero José Fernández desde que el 25 de septiembre se diera a conocer la triste noticia de su muerte. Así es, Alfredo. Una muerte inexplicable para todos, pero que hemos tenido que aceptar y lo hemos hecho despidiéndolo con todos los honores que se merece. Descansa en paz el número 16 de los Marlins, una estrella que se apaga aquí en la Tierra, pero también una luz que se enciende en el cielo. Sonido de la Tierra Sonido de la Tierra Sonido de la Tierra Sonido de la Tierra